En la historia del cine argentino hay una película que se transformó en un clásico indiscutido de nuestra industria. Un film que ha calado hondo en el ser nacional gracias a sus diálogos, a sus vueltas y a sus actuaciones. Dirigida por un hombre lleno de talento que lamentablemente se despidió de este mundo muy rápido. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de Nueve Reinas, el film realizado por Fabián Bielinski. Fabián Bielinski fue un director nacido el 3 de febrero de 1959 en Buenos Aires, Argentina. De chico amaba el cine, su padre era cinéfilo y poseía una enorme colección de libros de arte, entre ellos el titulado Historia del Cine de George Sadul. Ese libro fue el primer contacto entre Fabián y el séptimo arte. Cuando cumplió 13, la familia lo llevó al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde empezó a jugar con la cámara y a filmar algunos cortometrajes. Su primer corto fue una adaptación filmada en Super 8 del cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Mientras sus amigos jugaban a la pelota, él iba al cine. Se miraba una o dos películas por día cuando podía. Luego estudió en la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Cuando se recibió, realizó su adaptación de La Espera, la historia escrita por Jorge Luis Borges. Este cortometraje fue protagonizado por Héctor Vidonde y Guillermo Bataglia y fue su carta de presentación al mundo, ya que gracias a él se animó a mandarlo a diversos festivales de cine, ganando en Huesca su primer premio internacional. Luego consiguió laburo como director de publicidades, trabajando por varios años en la televisión. Todo esto le dio la experiencia para empezar a buscar trabajo en el mundo del cine. Empezó como asistente de dirección de varios documentales, como por ejemplo, La República Perdida 2, Alambrado, No te mueras sin decirme dónde vas, dirigido por Eliseo Subiela y Cohen vs. Rossi, entre otros. En todos estos años, trabajó en más de 400 publicidades y en 8 largometrajes documentales. En 1998 escribió el guión de la película La Sonámbula Recuerdos del Futuro, una cinta de ciencia ficción que dirigió Fernando Spinner. Allí todos nos dimos cuenta de algo. Fabián era muy bueno escribiendo historias. Mientras toda esta carrera muy fructífera y llena de trabajo se estaba desarrollando, Fabián escribió un guión muy personal que en algún momento quería llevar a la gran pantalla. El guión se llamaba Farsantes. Lo tenía terminado para finales de 1995, pero no conseguía la manera de poder llevarlo al cine. Por alguna razón, ninguna productora quería agarrarlo y financiarlo. En 1998 se inscribió en un concurso de guionistas titulado Nuevos Talentos, que estaba realizado por la productora Patagónic. El ganador se llevaba un contrato de producción de su proyecto. Fabián decidió cambiarle el nombre a su guión y lo llamó Nueve Reinas. Al concurso se presentaron 354 libretos de todos los géneros y de todas las longitudes. El maestro y director de cine José Martínez Suárez presidía ese concurso y fue él el encargado de elegir al ganador. José eligió Nueve Reinas y a Fabián se le iluminó la cara. La primera etapa de su sueño estaba cumplida. Había triunfado en el concurso. Había conseguido parte del dinero para producir su primera película. Ahora restaba todo el enorme desafío siguiente. Nueve Reinas es una película que se originó como consecuencia de la década de los 90 en Argentina, o sea, del vaciamiento, la desindustrialización y la convertibilidad como modelo del pasado sin uso. Las calles se transformaron en los lugares donde los oportunistas y los chantas aparecieron, donde las urgencias eran cotidianas y donde la inseguridad iba creciendo día a día. Un contexto que reflejaba cómo una sociedad y cómo un país se estaban derrumbando con toda su gente encima y con el lema de que había que sobrevivir como sea. Este es el escenario en el que Fabián nos presenta a Juan, un hombre que logra estafar a una cajera y que cuando intenta repetir la hazaña con otra empleada, es descubierto y retirado por Marcos, quien se hace pasar por policía. Marcos en realidad es un estafador con experiencia y le ofrece a Juan ser su compañero de andanzas. Él al principio, como que mucha bola no le da, parece un poco desinteresado pero rápidamente acepta el trabajo. Es de esta manera como a este dúo maestro aprendiz se le aparece la oportunidad del millón, venderle una colección de estampillas falsas de un valor de medio millón de dólares, las llamadas Nueve Reinas, a Vidal Gandolfo, un empresario español. Este hombre se está hospedando en el hotel donde la hermana de Marcos trabaja y además va a ser deportado del país al día siguiente, por lo tanto todo tiene que hacerse muy rápido. Así empieza esta travesía para lograr la misión. Las calles porteñas se transforman en el mapa delictivo de una ciudad que no da más, que está a punto de estallar. Para el director, el haber ganado ese concurso fue tener la seguridad de que su historia se iba a filmar. El presupuesto fue muy acotado, por lo que no quería perder el tiempo ni un segundo de filmación. A Fabián le encantaba cómo trabajaba Ricardo Darín, pero para él había un gran problema. Darín siempre laburaba haciendo de bueno, y aquí el personaje era muy distinto a todo lo que el actor había realizado hasta el momento. Marcos no sonreía en toda la película y Ricardo había trabajado en comedias. El desafío era importante, por lo tanto empezó a buscar otras posibilidades. Lo eligió también como opción a Gabriel El Pumagoyti. Pero cuando Fabián y Ricardo se juntaron, el actor aceptó cambiar de registro y sumarse al desafío de interpretar a este estafador porteño, y lo hizo de maravilla. Para el papel del coprotagonista, Fabián había pensado en Leonardo Sbaraglia, quien había trabajado en Plata Quemada. Pero la elección de Gastón Pols fue mucho más directa. Bielinski contó en una entrevista que la primera vez que se juntó con Pols, él se encontraba leyendo el guión de Nueve Reinas en una oficina, y que a Gastón le llamó mucho la atención una frase que había escrito y que había aparecido también en la película La Sonámbula. Fabián dijo que se quedó sorprendido por este detalle, por el hecho de que Pols había descubierto que repitió una frase de su guión pasado. Esa chispa fue la que lo convenció a Fabián y le dio automáticamente el papel de Juan. Hoy es prácticamente imposible imaginarse a otros dos actores interpretando a esta mítica dupla. El elenco fue completado por Leticia Brediche, Thomas Fonsi, Graciela Tenenbaum, Oscar Núñez, Alejandro Aguada, Elsa Berenguer y Rolly Serrano. Desde el inicio de esta producción, Bielinski tuvo que pasar por muchos obstáculos. No había recursos suficientes para filmar en locaciones cerradas, por lo tanto al equipo de producción se le ocurrió filmar todo en la calle, en tiempo real, con gente que no era extra, caminando en los fondos. Eran nada más y nada menos que Darín y Pols, dos actores ya conocidos en aquel año, en medio de Buenos Aires. Se tenía que hacer rápido, sin llamar la atención y sin que el público se diera cuenta de que ellos estaban así, al descubierto. Hubo momentos en los que todo se tenía que volver a filmar porque algún caminante se daba cuenta de las cámaras o les gritaba a los actores al reconocerlos. Fabián se las ingenió para esconder las cámaras para camuflar la filmación en medio de las calles porteñas. Esto le dio un toque de identidad aún más genial a Nueve Reinas. Los actores filmaban y rápidamente se subían a una camioneta para esconderse o para ir a la próxima locación. Toda la película fue filmada en locaciones, no hay una sola escena en estudio. Esto se debió principalmente a la falta de presupuesto y al enorme talento de su director al intentar hacer todo lo más rápido y barato posible, sin perder la calidad cinematográfica. La elección del hotel donde sucede parte de la historia también fue una enorme discusión con la productora. El hotel tenía que formar parte también de la crítica social que la película estaba mostrando. El elegido fue el hotel Hilton, que se estaba terminando de construir en Puerto Madero. Una foto perfecta de los finales de los 90 en Argentina. Gastón Pols, en medio de la filmación, se cayó mientras corría. Esa caída terminó en fractura y toda la película tuvo que acomodarse obviamente a los tiempos de recuperación del actor. Cuando se intentó filmar la misma escena, un tiempo después, Ricardo Darín sufrió el mismo accidente en el mismo lugar, pero sin consecuencias más que una lastimadura. Bielinski siempre fue un director que le prestó mucha atención al guión y con Nueve Reinas quería llevar esa importancia a su máximo potencial. Como es una película sobre estafadores, quería que el propio libreto estafara de alguna manera al público, plantando pistas falsas para distraerlo y para que el final fuese lo más inesperado posible. Con todos sus problemas de rodaje, Nueve Reinas se estrenó el 31 de agosto de 2000 y se transformó en un éxito rotundo en los cines argentinos. Llevó más de un millón y medio de espectadores y se proyectó en una enorme cantidad de festivales en el mundo. Nueve Reinas le dio reconocimiento a Fabián, transformándolo en uno de esos directores que había que seguirle el rastro sí o sí. En 2002, Nueve Reinas se estrenó en Estados Unidos de manera comercial y automáticamente el apellido del director empezó a aparecer en las listas de recomendados de las productoras más importantes de la industria de Hollywood. Así empezó una guerra interna yankee para comprar los derechos de la película y realizar su remake. Pielinski se reunió con cada una de las productoras y terminó cerrando contrato con Section 8, la productora de Steven Soderbergh y George Clooney. De ese contrato, del cual solamente Fabián dio el ok sin tener ningún poder creativo, salió un engendro llamado Criminal. La remake de Nueve Reinas fue dirigida por Gregory Jacobs con John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal en los papeles principales. En Argentina no pasó por los cines y en gran parte del mundo se lanzó directamente en DVD. Hay además muchas películas y series que agarraron inspiración de Nueve Reinas. La serie británica Hustle, específicamente el capítulo titulado The Lesson de la segunda temporada, la película india Bluffmaster, Focus, Maestros de la Estafa con Margot Robbie y Will Smith, filmada en parte en Argentina, y hasta Los Tramposos, esa película con Nicolas Cage dirigida por Ridley Scott. Luego de Nueve Reinas, Fabián dirigió El Aura, también protagonizada por Ricardo Darín, estrenada en 2005. Un año después de su estreno, Fabián fue encontrado muerto en un hotel en Sao Pablo, Brasil. Estaba en el país vecino para llevar adelante un casting publicitario. Su muerte se debió a un paro cardíaco ocasionado por un infarto agudo de miocardio. Fabián sufría de hipertensión, tenía 47 años cuando murió. Bielinski dejó este mundo muy temprano, con seguramente muchas geniales historias más por contar. Es una buena oportunidad para rever sus dos largometrajes, disfrutarlos y recomendarlos. ¿Han visto Nueve Reinas? ¿Tienen un momento o frase favorita? Contanos en los comentarios. La historia de Nueve Reinas. Si el video te gustó, recuerda darnos like, suscribirse y hacer clic en la campanita. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.